¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo andas, Giovanni? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gente que te acompaña. Bienvenido a esta entrevista con Giovanni, que es en vivo por Facebook, por Instagram. Bueno, muy bien. Estamos hablando con los carnavalinos. Estamos completitos en materia de red social. ¿Y en qué año empezaste con el carnaval? A concursar en el año 87, a hacer murga en 1980. Murga haciendo un niño, en una murga de niños que se llamaba Filulete. Acá en Mesa 3, en el mismo lugar que estoy ahora, en Sallago, en mi casa. Y arranqué en esa época a hacer murga, siendo muy chiquito. Se me movió el celular, perdón. Y bueno, me enamoré de ese género y empecé a hacer murga como un juego y terminé haciendo murga por placer y por enamoramiento. Y en el 87 empecé a concursar de la mano de contrafarsa. Después pasé por diferentes lugares, pero históricamente en la contrafarsa. Es lo que estamos mostrando en imágenes. Estamos viendo algo de la contrafarsa. ¿De qué año es eso? Eso es... 2002, ¿no? 2002. El año 2002. Ahí va. Año que le tocó ganar a la murga ese año. Tuvimos la suerte de levantar la copa con la barra. Claro, como fue este año, cumplen los 20 años de un gran espectáculo del año 2000, ¿cómo es el tren de los sueños? Este año hicieron, o van a ser, no, carnaval 2020 ya fue, o sea, hicieron 20 años de ese espectáculo, que se empezó a gestar en el 99, y que concursó en el carnaval del 2000. O sea que, en febrero se cumplieron 20 años de ese espectáculo. Claro. Y después saliste en murgas como con la cofradía. Salí con la cofradía, con la antimurga BSG, con la gran muñeca, con Garufa, con la contramano. Salí en unas cuantas murgas, elaborado en carnaval de las promesas también, con la zafada, con rayuela, con la descocada. Este, como que toda la, mi mundo artístico ha girado en torno a la murga sobre todo, y al carnaval, ¿no? También en el carnaval de las promesas fuiste, fuiste libretista. Sí, fui y soy libretista, y he sido puestista, y bueno, en algunos casos he colaborado como he podido, por una cuestión afectiva, con la gente que me invitaba a trabajar. Este, y bueno, también hemos tenido la suerte con Caro Pastorino, que un poco hemos hecho dupla en materia de textos, de haber ganado unas cuantas menciones a mejor espectáculo de carnaval, con rayuela, mejores textos de murga, espectáculo más representativo. Como que nos hemos enganchado, le hemos agarrado gustito al tema de promesas, y lo disfrutamos mucho, de laburar con Ulises, hay un intercambio muy interesante, donde aprendemos, y ellos aprenden con nosotros. Claro, como lo es este año, seguramente con el carnaval de las promesas, seguramente va a estar buena en el año 2021, con la gente de La Descocada. Sí, 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 esperemos que salga todo bien, que esta pandemia que nos viene complicando bastante la vida, afloje un poquito, y nos permita hacer carnaval, y permita a la gente disfrutar de espectáculos que están buenos, hechos por adolescentes, por niños, y por adultos, pero sería una lástima de que no, creo que sobre todo Montevideo, que es la ciudad donde nos manejamos nosotros, no tenga la posibilidad de tener sus fiestas más importantes. Entonces, bueno, estamos esperando que las cosas mejoren, que cambie el clima, que el frío complica bastante más las cosas, para poder empezar a, primero, a trabajar seriamente en un buen espectáculo, calculo que todos están en lo mismo, y, segundo, para que, de alguna manera, se le abran las puertas al arte y la cultura, que es lo que está más trancado de todo. Se han abierto los shopping, se han abierto las iglesias, hay un montón de actividades, pero las artísticas siguen trancadas, apenas algún toque en algún boliche, alguna cosa de esas, y, bueno, esperamos con ansiedad que libere en esa parte de la cultura, para poder disfrutar de lo que hacemos y que la gente lo pueda disfrutar también. Claro, claro. Carlos, muchas gracias por estos minutos acá. Ha sido un placer, Giovanni, siempre es un gusto hablar contigo, porque sé que sos un apasionado de esto que es el carnaval, y que conoces muchísimo de la historia del carnaval, y de todos los conjuntos de los que salió la gente, y para mí eso es admirable, porque demuestra tu pasión y tu amor por el carnaval, así que yo estoy acá a la orden cada vez que lo necesites, no hay problema ninguno, contás conmigo. Muchas gracias. Bueno, te mando... Nos contaremos en el próximo carnaval. Cómo no, te mando un abrazo, Rándote. Vamos arriba, Carlos. Nos vemos. Vamos arriba. Saludos. Estuvo con nosotros, señores y señores, Carlos Melgarejo, que salió en Mugas, como Contrafarsa, La Gran Muñeca, en La Confradía, en Garufa, todo. Salió Carlos Melgarejo. No se lo pierdan, ¿eh? Vamos a tener también, lo vamos a tener en una entrevista que le hice hace ratito, lo van a poder ver en Facebook, en mi Facebook, en Giovanni Cartategui, ahí van a poder ver lo que fue la entrevista que le hice a Carlos, para mi programa, que es Carnavaleando con Giovanni, sobre el carnaval, donde vamos a repasar el año 1999, de Muga la Cofradía, y vamos a recordar el año 2009, de Muga la Cofradía, vamos a recordar con Carlos. Así que deseándoles a todos buen descanso, nos reencontramos seguramente la semana que viene, descansen, buen fin de semana para todos, y a cuidarse del frío, del coronavirus, todo, y esta entrevista va a estar acá, y también va a estar por Facebook y por YouTube, que pueden suscribirse para ver estas y otras entrevistas que hice a distintas figuras de los medios. Muchas gracias y nos reencontraremos en la próxima. Que descanse. Muchas gracias.